¡Suscríbete al canal! 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 En nuestro país tenemos 48 lenguas y una manera de poder, de continuar con este legado, con esta herencia que tenemos, una herencia oral además, pues es escribir, una de las maneras. Y el programa New Hanchik es una de ellas además. Por lo mismo es que hoy tenemos un invitado intercultural. Quechua es una lengua del ande, pero también tenemos una cultura importante en nuestro país y cuál es la cultura afroperuana. Por esa razón hoy nos acompaña el gran Juan Medrano Cotito. A él lo conocen como la voz del cajón peruano. ¡Qué maravilla de verdad de tenerlo aquí! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a New Hanchik! ¡Buenos días, Zaira! Encantado de estar aquí con parte del grupo, la voz del cajón. A Arnold y... ¿Quién es Adrián? Adrián y Arnold. Los dos, con la guitarra y el saxo. Muy bien, coméntenos, en principio, en el preámbulo lo mencionaba, la cultura andina tiene sus propias características referidas a los instrumentos, pero la cultura afroperuana también. Y hoy, una fecha importante para nosotros también, es que nos pueda contar la historia de este instrumento, nuestro cajón peruano. Claro, nuestra historia viene, bueno, de tiempos coloniales, de tiempos atrás, donde la mano de obra esclava que venía desde el África y de diferentes partes del mundo, querían recrear su cultura, pero no encontraban los tambores que originalmente... Los tambores se cuelan. Entonces, no podían... generaron y construyeron e inventaron este instrumento maravilloso que es el cajón peruano. Previamente, por historia, diríamos, nos remontaríamos a mediados del siglo XVI, es que una manera de continuar con su manifestación artística es que inclusive tocan el suelo para buscar un ritmo, ¿no? Diferentes, este... realmente diferentes cosas, ¿no? Con el cuerpo, el embalaje de las embarcaciones, las cajas de queroseles, las cajas de fruta, eran el zapateo que tenemos, todo era para expresar eso, el ritmo, para expresar el arte. ¡Qué maravilla! Desde ese entonces, desde que usted nace, conocemos su historia, porque es una persona muy importante para nuestro país, usted crece dentro de una familia de artistas también. Hasta ahora, ¿cómo ha sido su construcción, la construcción de Cotito, que artísticamente así lo conocen? Bueno, sí, bueno, mi madre es una poeta, ya no está acá en la tierra también, y la familia de mi padre también había afición musical. Entonces, eso he ido construyendo en mí, lo que yo soy, en mi barrio, Surquillo también, barrio musical, en Chincha, en San José, en el norte, en Chiclayo, en Saña, cultivando y conectando con la cultura oral de los ancestros antiguos, y conectándola con este nuevo momento. Por supuesto. Vamos a presentar a nuestros, a quienes nos acompañan también, presentémoslo, Cotito, y vamos a interpretar nuestra música. ¿Quiénes son quienes nos acompañan? Bueno, acá me acompaña mi familia, familia de vida, de música, Adrián Ceballos en la guitarra. Maravilloso. Y bajo también, Arnold en el saxo, son mi familia musical y de vida, ¿no? Claro, porque la música también... Y son mucho más, Andrés Ceballos, son como 10 personas, Anaíra, Anairé, que nos acompañan con la voz del cajón. Qué lindo, la familia sin duda, la música hace familia también. Entonces, cantemos una primera canción, por favor, regálenos, que serían tumbo y cajón. Tumba y cajón. ¡Tumba y cajón! ¡Tumba y cajón! ¡Turañaña y con acaiñao, pastajita, o ya ricos, un chizo! ¡Vamos, Cotito! ¡Vamos! ¡Eso! La magia del tambor me trajo aquí La magia del tambor me trajo aquí Por eso es que yo canto mi zama cueca bien negra así Por eso es que yo canto mi zama cueca bien negra así Así Tarumba, tarumbero, tarumbero mayor Tarumba, tarumbero, tarumbelero pa' gozar, pa' bailar La magia del tambor me trajo aquí Me voy pa' Chile Ahí está la cueca Me vengo pa' Perú, pa' Perú Con mi zama cueca Tarumbero, 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 tarumbero mayor Eso es Juega, juega Toma, toma, toma Eso es La magia del tambor me trajo aquí La magia del tambor me trajo aquí Por eso es que yo canto mi zama cueca bien negra así Por eso es que yo canto mi zama cueca bien negra así Así Tarumba, tarumbero, tarumbero mayor Tarumba, tarumbero, tarumbelero, ay Tumero, tarumbero, tarumbero, tarumbero va a gozar pa' bailar La magia del tambor me trajo aquí Saca tu pañuelo para bailar zapacueca. Saca tu pañuelo, eso es, talumbero mayor. ¡Qué maravilla! Nuestro cajón peruano es Patrimonio Cultural de la Nación. Y esta fecha se recuerda todos los días dos del mes de agosto, ¿verdad? Hasta ahí, ¿cuántos, diríamos, qué se está avanzando desde su perspectiva, su análisis? ¿Cómo se viene manteniendo esta declaratoria? Bueno, cada vez es a nivel nacional, acogida, todo el mundo se identifica, es un símbolo de nuestra identidad, el cajón peruano. Entonces, todo el mundo es muy acogido por el pueblo del cajón peruano. Por supuesto, 47 años cumplimos. De vida artística, sí. ¿Cómo qué novedades tiene para este día? ¿Dónde nos reunimos? ¿Dónde es la fiesta de Cotitos? Es el 28 de mayo. O sea, mañana. Mañana. Claro. Voy a celebrar mis 47 años de vida artística y mi santo, que es el 28 de mayo también. Doble celebración. Y entonces vamos a celebrar para que vayan toda la familia peruana al Roble de Barranco, en Pasaje Sánchez, Carrion. Está por ahí, por la plaza de Barranco. Por la plaza de Barranco. Conocidísimo. Bien. ¿Desde qué hora nos concentramos? Desde las 9 de la noche para adelante. Y hasta la amanecida. Ya, ahí seguimos. Nos quedamos ahí. Así quedamos. Cotito Medrano, que es así como se le conoce, es también compositor, investigador, profesor. Y ha sido quien por varios años, décadas, ¿no? Más de dos décadas y medio, ha sido parte de Susana Vaca. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa encontrarme con la poesía, con los géneros peruanos, con los géneros internacionales, es decir, con un mundo maravilloso en el cual tuve la oportunidad de estar con ella trabajando más de 20 años de mi vida. Wow. Mira, y después de ello ya ha iniciado su proyecto personal. Así es, así es. ¿Cuántos discos ya hemos grabado? Ya tenemos, en la personal tenemos ya La Boda del Cajón, que es un disco que todo el mundo pide, La Conexión y Hechicero. Tenemos tres discos, están en Spotify y en todas las plataformas. Podemos escucharlo. Así es. Muy bien, entonces, adelántenos lo que va a ser el día de mañana. ¿Qué canción vamos a cantar también mañana? Bueno, para celebrar, pues nos haremos sanguitos. Los sanguitos, conocidos y saludos. Vámonos, a ver. Adelante, maestro. Ok. Ok. Todos los días, con su fuente en la cabeza, llevando su rico, su rico, sanguíno. Sanguito, 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 como me gusta el sanguito. Sanguito, 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 como me gusta el sanguito. Máximo Piñeiro, rey del 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 sanguito. Sanguito, 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 como me gusta el sanguito. el sanguíto 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 como me gusta el sanguíto caminando de delante hacia el alfonso verde va con su fuente llena de sanguíto 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 llégo revival mediando la fuente entera Sanguito llegó, llegó, llegó Mereando la fuente entera Mereando la fuente entera Mereando la fuente entera Mereando la fuente Llena de Sanguito A posar la berri y pasar por delante Hasta llegar al Alfonso Garrute Sanguito, Sanguito, Sanguito Cómo me gusta el Sanguito Sanguito, Sanguito, Sanguito Cómo me gusta Cómo me gusta el 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 Sanguito Sanguito, Sanguito, Sanguito ¡Cómo me guste, Sandito, 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 Sandito! ¡El gran Cotito Medrano! Muchas gracias. Hoy nos ha acompañado. Ya para terminar, después de habernos puesto a bailar a todos por acá, ¿cuál sería el consejo que le alcanzaría a nuestros jóvenes? Bueno, que siempre estén en busca de sus raíces, de su identidad y que la cultiven y que conecten con eso, con la tierra, con los ancestros. Muy bien, clarísimo el mensaje que nos deja. Estamos muy felices de que usted nos haya acompañado el día de hoy. Ya para terminar, por supuesto con sus músicos, jóvenes ellos cultivando nuestra identidad. Bueno, es un reflejo que también de señor Hanchis les alcanzamos a cada uno de ustedes. Ya para terminar, ¿con cuál nos vamos ya? Con Se Me Van Los Pies. ¡Vámonos entonces con Se Me Van Los Pies! Ya para terminar, por favor haga la invitación final, la convocatoria para mañana, por favor. Mañana 28 de mayo los espero en mi 47 aniversario santo y todos celebrando con ustedes esta maravilla que es la música. Los espero que Robledo arranco. No dejen de ir familia, los espero a Chepa ustedes. Chai, piña, tu parico, su chispa, cariña. Sigamos bailando entonces, esto va a ser lo que mañana vamos a bailar al ritmo de nuestro cajón peruano. ¡Adelante, Cotito! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Citura, citura! ¡Cadera, cadera! ¡Eso! ¡Citura, citura, cadera y los hombros también! ¡Ay! ¡Citura, citura, citura, cadera y los hombros también! ¡Ay, que chiqui, chiqui, chiqui! ¡Mira que se me van los pies! ¡Mira que se me van los pies! ¡Mira que se me van los pies! ¡Mira que se me van la cintura, la cadera y los hombros también! ¡La cintura, la cadera y los hombros también! ¡La cintura, la cadera y los hombros también! ¡Ay, se me van, se me van! ¡Con la cadera, con la cintura! ¡De aquí pa' allá! ¡La chicha se van! ¡En el festejo! ¡La marinera! ¡La samacueca! ¡Para bailar! ¡Se me van, se 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 me van! ¡Allá! ¡El 28! ¡Que se te van los pies! ¡Mira que se me 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 van los pies! ¡La cintura, la cadera y los hombros también! ¡La cintura, la cadera y los hombros también! ¡Ay, se me van, se me van! ¡Ay, se me van, se me van! ¡Ay, se me van, se me van! Con la cintura, con la cadera Con la cintura, de aquí para allá Se me van, se me van, se me van